Señores, aquí les placeron todas las victorias y derrotas de unos luchadores más infravalorados de la historia. ¡Sangrasteca! Ex estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, miembro del extinto poder mexica y un luchador que estaba llamado a ser ídolo en esa empresa, quizás ocupando el lugar que actualmente ocupa Euphoria o Mefisto. Actualmente está en el circuito independiente y no le va mal, formó la Freak Family y está agarrando terreno ahí. Pero bueno, sus victorias en luchas de puestas comienzan con Ángel del Amor, en el año 98 en la Arena Xochimilco, en la Ciudad de México. Su segunda victoria, y ya dentro en el Consejo Mundial, fue la de Pegaso II. Su máscara fue arrebatada por parte de Sangrasteca, en el año 2000 en la Arena Coliseo, en Ciudad de México. Y bueno, hasta ahora son todas las victorias de nuestro querido Sangrasteca. Este luchador fue pedido por mi amigo Víctor Aguilar. Si quieres que tu luchador favorito aparezca en esta sección, déjalo en los comentarios.